Alias Taladro Gestor de Paz Me cuesta aceptar que un pedófilo violador de cientos de niñas sea nombrado gestor de paz para facilitar acuerdos. No quiero aceptarlo. Me duelen las víctimas, esas mismas que ya declararon con lágrimas en los ojos ante la jefe. Columna de Natalia Zuluaga Rivera En las visitas, siempre que iba, abusó de mí. Me entraban a un cuarto con él. Me tocaba obligada a permanecer en el cuarto con él hasta que se acabara la visita. Ingresábamos como a las 9 de la mañana y salíamos como a las 4 de la tarde. Yo tenía en mente que tenía que dejarme, no gritar, nada. Ahí estaban todos los jefes de las autodefensas. Este es el relato de una víctima que tenía 12 años para la época de los hechos. Hoy su victimario es Gestor de Paz. El pasado 12 de noviembre, el exjefe paramilitar comandante del bloque Teirona de las AUC, Ednan Girardo Serna, fue designado por el gobierno y Gustavo Petro como gestor de paz. Girardo Sierra llegó a Colombia en 2021 tras cumplir condena con Estados Unidos por narcotráfico. Digamos que hasta ahí todo suena normal. La ley 2272 de 2022 en el parágrafo 1 del artículo 5 dispone que se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la república considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de libertad. No obstante, el antes mencionado no es cualquier exjefe paramilitar. Ednan Girardo, apodado Taladro, el patrón o el señor de la sierra, ha sido un averado criminal de la Sierra Nevada, quien no solo cometió delitos de narcotráfico y otros crímenes atroces, sino que ha sido considerado el mayor violador del conflicto armado en Colombia. Luego de acogerse a la ley de justicia y paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, logró obtener reducción de penas en la condición de no cometer más delitos. Sin embargo, el 8 de agosto de 2023 fue expulsado de la JEP luego de que la Fiscalía aprobara que incumplió las garantías de no repetición y que continuó delinquiendo entre 2007 y 2008, estando privado de la libertad en cárceles colombianas. Este gestor de paz ha sido señalado de haber abusado sexualmente de más de 200 niñas y adolescentes entre los 11 y 17 años de edad y con su poder criminal planeó el ingreso de menores a la cárcel La Modelo de Barranquilla, La Ceja e Itagüí. Es cierto que los gestores de paz pueden actuar de facilitadores o intermediarios entre organizaciones criminales y gobierno con el propósito de lograr la desmovilización de miembros de grupos criminales y el sometimiento a la justicia, pero me cuesta mucho aceptar que un ex paramilitar como el Nanjirato pueda aportar como gestor en la construcción de paz. Me cuesta aceptar que un pedófilo, violador de cientos de niñas, sea nombrado gestor de paz para facilitar acuerdos. No quiero aceptarlo. Me venen las víctimas, esas mismas que ya declararon con lágrimas en los ojos ante la JET. Me duele que ese llamado gestor de paz sea el mismo tipo que le robó a estas niñas su dignidad, su niñez, su vida entera para siempre. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo.